Una ambulancia salva vidas, somos misión médica. Estamos aquí en el municipio de Argelia, muy contentos, de verdad, muy gratificante poder estar aquí y entregarle la segunda ambulancia a este hermoso municipio. Este esfuerzo que hemos hecho entre la Agencia de Renovación del Territorio, la AESES Sur Occidente y obviamente también a través de la Junta Directiva en cabeza del señor gobernador, el doctor Elías Larraondo Carabalí y la doctora Diana Enrique, en el cual, extiendo mi saludo, también han aportado en una forma muy importante para que este sea una realidad en este maravilloso municipio de Argelia y es contar con nuestra segunda ambulancia nueva. Desde la Agencia de Renovación del Territorio nos sentimos muy contentos de poderles entregar, hacer entrega de esta ambulancia que nació de una iniciativa que ustedes mismos, la comunidad del municipio de Argelia, articuló y generó gracias a la articulación con la ESE y con la Agencia de Renovación del Territorio. Hoy se les entrega esa iniciativa que ustedes subieron hace algunos años y ya no es una iniciativa, sino es toda una realidad. Juntos te cuidamos mejor. ¡Gracias!